Pero no una acción, ¿ok? ¡Acción! Bueno, vamos. ¡Aaah! ¿Para dónde quedará? Bienvenidos a la casa de nosotros. Primero tienen que comprar acá de este lado, perdón. ¿Qué pasa? Yo lo vi muy atrimados, pero son 20 pesos por cada uno. Nos dijeron que comer al día del niño que era antes. ¡Híjole! Lo que pasa es que en este país no celebramos el Día del Niño. Entonces van a tener ustedes que pagar. ¿Están viendo te preocupes? ¡Hala! Ya sé, no tienen dinero, ¿verdad? Seguramente, no los quiero que sean mi titán ni mi casita. Por favor, quítenseme de aquí. Pásenle 20 pesos y pasenle, pasenle. Ah, sí, por supuesto. No, 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 no. Porque les da mucho miedo, siempre les ha dado miedo. Pues sí, pero mis poderes psíquicos se van a acabar. Necesito que entren para que les pierdes el futuro, que se espanten. Además, hace mucho que lo como. ¿Está bien? Esta chavalita, esta es muy esposa. Está bien, está bien. Ya te voy a empezar. ¡Ay, niños, gracias! Ya te voy a empezar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Oigan, entran. ¡Ch! Acabas de haber gratis. Ya. Sí, los vi como gachos. ¿A dónde van? Bueno, a la gente vamos a entrar. Dicen que hay una mujer psíquica. ¿Verdad? ¿Una mujer B? Psíquica. ¿Qué es eso? Pues no sé, pero ahí decía. Hola, ¿está una mujer psíquica? Dice segundo, tu señor. Estoy adivinando, estoy adivinando. Quieren que los asusten, ¿verdad? No. No. No, estoy adivinando, estoy adivinando. ¿Desayunas ten huevitos? No, es que no estoy bien. Estoy adivinando, estoy adivinando. ¡Tepo! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se lo iba a comer. Muy bien, muy bien. Igual, pero para los amigos está bueno. Pero tenemos que evitar y tomar decisiones de que es importante. Tiene como bloqueaste, Hector. ¿Bloqueaste 45 segundos de la intro? Que no. Maldito. Antes de pasar, vamos a entrar a la casa de susto. Perfecto. Vamos. No, no, no. Antes de pasar, tenemos que pagar. En este mundo capitalista, si no pagan, no entran y no tenemos la chingada improvisación. Y algunos ya pagamos. Oye, pero qué padre que no hay sexo ni matanzas hoy. No hay sexo, sí. Espera. ¿No viene a José Luis también? ¿Quién falta? ¿Falta José Luis? Bueno, Mariana, todavía falta el último equipo. ¿Quién sabe qué pasa? Bueno, a ver, avanza. Este... Bueno, entonces no hay bloqueo ya. No, no. Es una cosa más sencilla. No disfrutamos por dinero nunca. Es decir, ¿tienen para pagar? No. No. Que no pase. Y que la historia se vaya por otro lado. ¡Pah! Como no pudimos entrar a la casa del susto, nos metimos a la casa de la risa. Y algo pasó ahí. Porque si no, fíjate cómo no sirve de nada que los detuvieras. ¿Tienen dinero? No. ¿Ahora de aquí no se puede pagar? ¿Tú traes dinero? No. No me alcanza. Bueno. No, no. Pero no se puede pagar la muchigna y la sumaron. Y entonces llegó Beatriz y dijo, déjalos entrar, pedejo. Y no fue la historia. Más o menos. Más o menos. Y lo que sería porque dijimos que iba a salir. No, yo sí que lo sería. Eso fue el subtexto. Y lo que iba a pasar era que se iba a comer a los niños, alguna cosa. Pero no empezamos a comerlo porque discutimos por dinero. Lo mismo, él les cobró. ¿Quiénes eran los niños? Ustedes dos. No, no. Yo no. Yo no fui yo. Hay que pagar. Sí. ¿Cuánto? Tres mil millones. ¿Tiene cambio? Bien. Vámonos. Nos juntamos por dinero. ¿No? Pero aquí lo hicimos. Aquí no ha pasado nada. O sea... Que fluyan. Son, como decimos, son convenciones teatrales. No sé si yo de aquí saco, así, un fajo. 750 mil pesos en billetes de ahí, 50. Aquí los traigo. ¿Me entienden? Porque no sea verdad. Estamos jugando a eso. ¿Para qué carajos? Decimos que no. Sí traigo. Sí. Oye, y peor aún, peor aún, te dijeron, pero es que seas un niño y decías, ni más. No sé nada. Mucho mono, estás podrido. Estás podrido por dentro. Es que querías... Estás demasiado apegado a uno. Sí, este cabrón. ¡Rompeme su cámara!